Bueno, Rafaela hoy es destacada a nivel nacional por ser una ciudad ambientalmente sustentable. De hecho, este trabajo que venimos haciendo entre el municipio y los vecinos de la ciudad vienen a visitarlo muchos municipios de esta provincia, del país, incluso también de países vecinos y es un trabajo del cual nos sentimos orgullosos. Uno de los reclamos que los vecinos nos hacían y nos hacen es la posibilidad de tener algo más cerca los fines de semana cuando se ponen a limpiar sus patios, a sacar las ramas, a cargar, bueno, todo lo que es residuo y tienen que llevarlo, por ejemplo, hasta enfrente del cementerio que les queda muy lejos y ahí se arma, bueno, cierto amontonamiento. Bueno, este lugar es un lugar que es bastante equidistante, que le va a permitir a los vecinos, como decíamos recién, de todo este sector noreste de la ciudad y este de la ciudad, venir a este lugar, no necesariamente recorrer toda la ciudad para llegar hasta la otra entrada y es parte también de este proyecto de ciudad ambiental, de ciudad sostenible que tenemos, ciudad limpia, que es algo que nos destaca. Es una obra que hace mucho tiempo se venía pidiendo en nuestra ciudad, hicimos un análisis de los distintos sectores donde era conveniente anclar este espacio y también ya iniciamos lo que son los trámites de construcción frente a la provincia con su categorización ambiental. Desde el Ejecutivo Municipal estamos elevando un proyecto de ordenanza para que se formalice la creación de este COPUNTO 2, si bien es una facultad poder llevar adelante esta obra que tenemos desde las secretarías del municipio, creíamos que era importante también darle participación al Consejo y que quede en la historia y como hito la creación de este nuevo espacio. Es un espacio amplio, rodeado de espacios verdes y también tengamos en cuenta que las avenidas aportan todo lo que tiene que ver con la seguridad para la transitabilidad. Sus características técnicas son similares al predio frente al cementerio municipal, son alrededor de 12 contenedores, cada uno de ellos con la correspondiente identificación respecto al material que va a recibir, por ejemplo, papel, plástico, cartón. También va a haber un punto verde fijo para la recepción de los residuos especiales, un sector donde va a ir la prensa de los materiales recuperables, es decir, donde se van a hacer los fardos de estos materiales y un sector de oficinas para los empleados. Y también resaltar la importancia en cuanto a la generación de empleo, de empleo verde, ya que también van a estar trabajando en este sector lo que son las cooperativas de recicladoras urbanas, quienes con el papel, el cartón, el plástico, hacen el prensado de los materiales para su posterior comercialización.